1968, por ejemplo. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo, excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el Presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es, es el Presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobernistas, sino afuera de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. Sí, Telesistema Mexicano, antecesor de Televisa, fue aliado de Díaz Ordaz en el 68.